¡Au! ¡Ey! 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 Se prendió la fiesta, vamos todos a bailar Se prendió la fiesta, vamos todos a chupar Traigan las maicenas, que esta noche llegó el lucho Traigan las maicenas, que esta noche llegó el lucho El lucho, el lucho Esta noche llegó el lucho El lucho, el lucho Esta noche llegó el lucho El lucho, el lucho ¡Au! ¡El rito de la chavera! ¡Ey! ¡Ey! Dicen que los luchos lo tienen chiquitos, tan diferente como Fernanda Noguera. A la maruja se le quebró la cama que el lucho le dio, la tracompa que la arreglará porque soy el que la clava. Clava, clava porque soy el que la clava. La clavas tú o la clavoy yo, la clavas tú o la clavoy yo. El lucho. ¿Y dónde está la gente de Chukeré? Yo soy su carpintero, yo soy el que la clava. La clavas tú o la clavoy yo, el lucho. La clavas tú o la clavoy yo, el lucho. Chukeré. Chukeré. Chukeré, chukeré. Chagra, Chagra Chagra, Chagra ¡Agrito de la Chagra!